Hola que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío ajedrecístico en el canal de Nau64 en Youtube y les presento una posición jugada ya por el año 1000, el 78 en Alemania, las blancas las conducían Winter, las negras fieles y a ver si pueden descubrirlo, ponganlo en pausa, les voy contando que vamos a hacer un pequeño análisis de la posición fíjense la dama blanca en C5, la columna F que está dominando el blanco y se le puede dar un rédito bastante grande a las blancas pero la verdad que las negras también asustan bastante, el dominio de la diagonal H1 a 8 las posibilidades de jaque por parte de las negras, ya sea por la primera fila o por la cuarta pero justamente le toca a las blancas y esto hace definir el partido con un lindo remate ejemplarizante veamos, primero se sacrifica la dama, única a tomar en F8, torre por F7 jaque el rey llena G8, se hace todo muy fácil, la torre F8 mate, así que el rey tiene que ir a E8 y acá impresionante, las dos torres coordinan perfectamente, ayudas por el héroe que es el pelón de E5 que le quita la importante casilla de 6 de escape al rey y se permite ahí un hermoso jaque mate que la verdad que muy asombrado por este remate de Winter y felicitaciones para él a pesar de los años que han pasado así que bueno, ahora no se olviden de compartir el video con sus amigos en las redes sociales no se olviden de darle un like por supuesto y aquellos que no lo han hecho, suscríbanse nos vemos el día de mañana, chau chau